Jorge Cancio, en estos días ha sido objeto de denuncias a través de dos medios, Infobae y el programa El Embudo, por supuestos armados, una operación, supuesta operación contra Cariglino, por un tal señor Oscar Bugliolo. ¿Qué podría decirnos al respecto? Obviamente, Jorge, en primer lugar, esa acusación es totalmente falsa. Ya está todo debidamente aclarado ante la justicia, lo que es esa falsa denuncia que ha hecho el señor Oscar Bugliolo contra mi persona. Y está claro porque es algo típico de Cariglino. Siempre Cariglino en persona, él o sus secuaces, denuncian a los que lo denuncian. Es así que cuando ocurrieron los hechos del hospital CIM, Cariglino en persona denunció y puso 33 médicos empleados del municipio diciendo que los familiares que estaban protestando por la muerte de las nenas Celeste Morales quisieron entrar a romper el hospital. Lo que vos sabés, y estabas ahí, que es totalmente falso. También Cariglino denunció falsamente en la Fiscalía de Stornelli de que Gendarmería Nacional lo perseguía políticamente y hostigaba a sus militantes en la campaña del 2011. También tengo uno, dos, tres casos donde militantes del Frente para la Victoria fueron agredidos bajo las cámaras de seguridad del municipio. Nada más que el municipio hizo primero la denuncia diciendo que los hechos eran al revés, que las víctimas eran ellos. Y obviamente las cámaras de seguridad nunca funcionaron, nunca se aportaron y esas causas terminaron archivadas o sobreseguidas ni defendidas. Pero es decir, fueron todas causas armadas. Entonces los que se dedican a armar causas son ellos. Eso está totalmente claro. Además de decir que armo causas, realmente es una cuestión que me daña en mi imagen y mi prestigio obviamente. Y sobre todo lo que me molesta es que sería bueno que se lo digan a la mamá de Celeste Morales y la causa de ellas es armada, donde murió su hija, a la mamá de Melanie, a la familia González, a la familia Rodríguez, al señor, y así tantos nombres tengo en la cabeza de casos Malapraxis, a la familia Ferreira, cómo maltrataron y dejaron a morir a su padre, al señor Rosaldín también. Son dos casos hechos que en este último año hemos presentado, si no me equivoco, eran 14 denuncias nuevas de Malapraxis desde el caso Celeste Morales hasta la fecha. ¿Usted patrocinó o cómo conoció a Oscar Bugliolo? Oscar Bugliolo se me presenta en un día que estoy saliendo de la Fiscalía cuando justamente fui a ver por primera vez, unas primeras veces que había ido a ver las causas del hecho del SIN del 6 de agosto del 2011. Entonces, ahí él se me acerca a mí, nunca yo me lo acerqué a él como él dice en su denuncia. Aparte, él en su denuncia dice que me vio dos veces y como que la primera vez que lo veo saco un artefacto explosivo, que no sé de dónde voy a sacar un artefacto explosivo, porque yo relación con explosivos no tengo. Es más, habla de un misil antiaéreo. En realidad, lo que yo vi también en la pericia, que después te la puedo facilitar, es un proyectil antiaéreo. Un proyectil antiaéreo que usan los militares. O, casualidad, los militares que tienen tan buena relación con el Intendente Carilino, ¿no es cierto? Esa es una cuestión que me deja la duda por haber patrocinado así dos denuncias contra el Intendente Carilino por el delito de sedición, por su relación con lo que es el CONASURBAR. Entonces, siempre entendí que lógicamente ese artefacto venía desde ahí. Máxime que fue puesto el día 9 de julio en su casa, tanto como en la casa de la señora Ledesma. Y, o casualidad, ese mismo 9 de julio a la una de la mañana, es que intentaron ingresar a mi casa. Yo me percato de esa situación, porque tengo una ovejera alemán que es divina, que nunca hace nada, no ladra, no molesta, está echadita ahí, va, come tranquilo. Perdón por excederme con esto del parado, pero ahora quiero. Y esa noche que era feriado, 9 de julio, nos acostábamos tarde, y escucho grunir a la perra. La perra sale a ladrar, o algo, por cuando veo un gato, o alguien, pero no grunir. Entonces, yo, ya había estado acostado, salgo de mi casa y veo dos personas intentando ingresar en mi puerta, y que mi perra está gruniendo. Y, o casualidad, que mi perro, el otro, se me había desaparecido una semana. ¿Sí? Hace una semana que había desaparecido. O caso, no sé por qué, no estaba. Después lo recuperé, lo tenía un vecino, pero bueno, eso es aparte. Ahora, Bugliolo... Espera, 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 que te sigo con esto. Ese día, ese día, intentaron ingresar a mi casa a la una de la mañana. Yo salgo, por eso se activa mi alarma, tiro un tiro al piso, y se van estas personas para un lado. O consecuencia de haber sonado la alarma, que quedó certificado por la alarma. Me llaman los de ADT. Llamamos al 911 y queda toda la charla registrada de las personas que intentaron ingresar, qué es lo que hice y para dónde fueron. Eso está todo debidamente acreditado en la causa. Entonces, a las 5 más o menos de la mañana me llama Bugliolo y contándome de qué había pasado esto. A Bugliolo que lo había conocido hace unos 10 días antes. ¿Sí? Y después lo mismo con Claudia López. Así que, de ahí lo irrazonable y lógico de que yo haya tenido algo que ver con esto. Es más, a la manera siguiente lo entrevistaste vos, que te contó cómo fueron las cosas, y dice bien claramente, como se cansó de repetirlo, que el único responsable de los artefactos que encontró en su casa era Carilino. ¿Por qué? Porque es más la duda, no solo de la relación con los militares, sino de que el primer móvil que llega a su casa, oh casualidad, no es Gendarmería Nacional que tendría que haber estado cuidándolo, sino un móvil municipal. Que llega y ve el artefacto, en vez de resguardarlo, en tomar las precauciones, las medidas, en un artefacto explosivo, dice, esto no es nada, agarra, lo desarma, lo toca todo y se lo lleva. Yo, ni loco, ni vos, ni nadie, con cuerdo, creo que empieza a tocar algo que pareciera ser un artefacto explosivo. Lo más lógico es evacuar y ver. Bueno, llama la atención, ¿sí? Que Oscar Bugliolo durante mucho tiempo había presentado denuncias, y estas son de público conocimiento, contra Jesús Cariglino. O sea, no había sido la primera vez, ¿sí? Que mencionaba a Cariglino en sus denuncias. Cómo ahora aparece en una operación, ¿sí? El tipo, prácticamente una operación política, desacreditando, según lo que bien acaba de manifestar, contra Cariglino, con Cariglino, cuando antes estuvo en contra de Cariglino, es más. Ahora no lo menciona Cariglino, menciona el sistema de salud. ¿Sí? Exactamente, tenés toda la razón. La última discusión grande que tuve con Bugliolo era que él vino con su hijo, que el cual yo no conocía, al cual me planteó el tema de que querían cambiar el sistema desde adentro, que querían mi colaboración. Obviamente le dije, acá no tenemos más nada que hablar, y se terminó la conversación. No terminó muy buenos bodos, pero sí terminó la conversación. Y al ver esta denuncia, obviamente entiendo que la única forma posible es que se ha pasado directamente, olvidando la memoria de su hija, a estar con el intendente Cariglino, por algo no lo menciona más. Es más, él, tengo entendido, porque yo en la causa de Walter Navarro no intervino, que declaró esto mismo, que también él ha perseguido, y que Walter Navarro era un informante de él, de los casos de mala praxis. Pero ahora con esta conversión del señor Bugliolo, la verdad que lo único que tengo para él es lástima. Y lo más importante que hay que rescatar es que él dice que a los pocos días se da cuenta de que ese artefacto explosivo que aparece en su casa era como el que yo le había dado, le había puesto en la mesa, que es lo que dice en su denuncia. ¿Cuánto tiempo pasó? Esto fue en julio del 2012, y la denuncia la hace el 14 de abril de este año. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Nueve meses? Medio raro. Medio raro, y obviamente es una operación política. Operación política, lamentablemente, y una tonta excusa de él para desacreditar a mí y desacreditar a los demás personas que están luchando por los derechos humanos en Marvindas, Argentina, como son Nora Perazón y como son Silvia Burgos, que también están mencionadas en la denuncia. ¿Por qué? Porque a principio de año discutió y peleó con la señora Burgos hasta el punto de amenazarla de muerte, en dos ocasiones. Y es por eso que el día de mañana se tendría que presentar formalmente, ya es la tercera citación, tendría que ir a los términos de declaración indagatoria del menor del 308 del Código de Rito para explicar por qué amenazó a la señora Silvia Burgos, tanto él como su hijo. Y también la causa penal, por los hechos del CIN, también está tomando actividad. Ahora la fiscal ha fijado una serie de ruedas de reconocimiento y una serie de medidas para ir avanzando en esta causa. Y además ordenó también que se saque nota de varias partes de la causa para que se manden a investigar por separado los hechos acontecidos el 20, 21 de diciembre del año pasado sobre los saqueos ocurridos en Marilas Argentina, su relación con la patota del intendente y la relación directa con el intendente. Así que por eso se ha mandado a formar otra causa también. Así que creo que esos son los motivos por los cuales hoy en día Gugliolo puede salir a decir tanta macana que no son más que un delito. De él, de falsa denuncia, de falso testimonio. Las cosas para mí están más que claras. ¿Usted ha, digamos, contradenunciado a Gugliolo en este caso? Yo he presentado todas las pruebas aclarando cómo son las cosas. En primer lugar, él dice que nos vimos dos veces y ha aclarado presentándole a la fiscal, presentando escrito firmado de puni letra de él, hasta un escrito manuscrito firmado por él, donde él pedía medidas de seguridad para su familia. Es más, yo le patrocinaba pidiendo seguridad para su familia. ¿Por qué? Por una cuestión de humanidad mía. Yo, formalmente, soy el abogado en la causa penal con respecto a su belsa y con Nieto Litzke, que fueron dos víctimas por las cuales estoy presentado como particular domenificado. Pero tanto Gugliolo como Ledesma, por una cuestión de solidaridad, lo he patrocinado firmándole. Todos escritos, que acá los tengo para mostrártelo, que si querés los pasamos después para que lo veas, donde en todo momento pido seguridad y protección para él y para su familia. Y ahora, esto no existió y todo falso, realmente no tiene sentido. Y después de nueve meses darse cuenta de esto y salir a denunciarlo a los medios, no le veo realmente la lógica a esto. Usted recién mencionaba la figura de informante. Gugliolo en varias oportunidades dijo haber sido policía retirado. ¿Cómo llega a usted esto de que Oscar Gugliolo tenía como informante al enfermero asesinado? La verdad que es por comentarios puramente y exclusivamente de él, que lo conocía por ser vecino del barrio, por ser uno de los que durante su lucha buscando casos de mala praxis. Él siempre se jactó de decir que había recolectado 147 casos de denuncias de mala praxis. Yo conocí unos cuantos nada más. Yo sí puedo dar fe de los casos que yo llevo que deben ser alrededor de 20 que sí llevo yo los casos de mala praxis. ¿Qué era informante? ¿Qué era de la policía? ¿Qué era de la SIDE? Como él dice, la verdad también no me consta absolutamente nada de eso. Nunca supe de qué trabaja Gugliolo. Lo único que sé es que se cansaba de pedirnos cosas para nafta, para esto, para comida y obviamente por cuestiones de humanidad y de solidaridad lo hemos ayudado más de una vez. Efectivamente, nunca supe de qué trabaja Gugliolo. ¿En qué cree usted va a finalizar esta denuncia de Gugliolo? Va a terminar claramente con un archivo de esas actuaciones por ser una cuestión totalmente falsa, inexistente, y se va a tener que formar una causa contra él por falsa denuncia y por falso testimonio. Y después, bueno, veremos la acción por la jereza correspondiente por calumnias y injurias contra los amigos del embudo que tan libremente salen a publicar cosas sin chequear información alguna. Bueno, para, digamos, en otro orden de cosas, las causas de mala praxis siguen su curso. ¿Qué acciones tienen hacia adelante? No solamente los casos mencionados anteriormente, los casos del año pasado derivaron en la represión a periodistas y vecinos de Malvinas, Argentina. ¿Se siguieron presentando casos? ¿Cómo avanzó? ¿Cómo está avanzando esto? Desde el caso Celeste Morales hasta la fecha hemos presentado 14 nuevas denuncias, 14 o 15, porque hay algunas que son del municipio de Vicente López y otras de Capital. Entonces, tenemos varios casos de mala praxis que se han presentado hechos nuevos tanto de abandono de personas como de hechos comprobados de mala praxis. Que, como todo hecho, es una investigación lenta que se hace, uno prepara la denuncia, se ratifica, pasa al cuerpo médico forense de asesoría pericial de San Martín, se hace un predictamen y de ahí se evalúa si prosigue o no la investigación. Pero para hacer eso normalmente son seis meses. Entonces, estamos en plena etapa de investigación en muchos de esos casos. Yendo por ese mismo camino, se han presentado incluso a nuestro medio, hemos publicado incluso estas denuncias, de que mucha gente que ha sido objeto o por lo menos manifiestan de esta manera su denuncia de mala praxis y que ha pasado mucho el tiempo. ¿Qué le diría a aquellos que hoy tienen todavía denuncias pendientes y que quieren avanzar en el pedido de justicia? El tema, hay una grave... A ver, te paso a explicar bien. Las denuncias se pueden hacer a pesar de que haya pasado el tiempo. El problema es que yo muchos casos así los he rechazado directamente explicando lo siguiente. Primero, un caso que me han contado, un terrible caso de mala praxis, me terminaron de contar todo y explicar todo y pregunto dónde está el cuerpo y me dicen lo cremaron porque en el municipio me dijeron que lo cremen. Entonces, si obviamente creman el cuerpo me eliminan la prueba. Yo te creo perfectamente que el abuelo ha sido maltratado, que no le han hecho todo lo que tenían que hacer y que lo dejaron morir. Se lo creo a la persona, pero no puedo probarlo. Entonces, no hago denuncias de eso. De otros tantos casos donde se es necesario el cuerpo, lo correcto es desde el fallecimiento antes de los 60 días como mucho hacer la autopsia. Entonces, es complicado no poder comprobar el hecho por el transcurso del tiempo. Además, en otros casos donde los pacientes obviamente sobreviven, la acción civil prescribe a los dos años. O sea, para reclamar una indemnización al municipio hay que iniciar el reclamo antes de los dos años. Y obviamente que antes de los dos años primero hay que hacer toda la cuestión penal, certificar los hechos, la verosimilitud del derecho que uno invoca porque a veces, muchas veces y hasta es razonable, los médicos dicen hicimos esto pero para evitar un mal mayor. Entonces, eso también hay que ver. cuál, si es o no una verdadera mala praxis. Lo que siempre se ve en los casos de Malvinas es común denominadores todos gentes sin obra social que los obligan a pagar su bono, que le dan su atención para más adelante, más adelante. Un caso terrible que hemos tenido, que hemos presentado hace poco que se ha salvado a la mujer del milagro le pusieron un estar y le dijeron que era provisorio y a los tres meses se lo tenían que sacar. Fue para que se lo saquen, fue para que se lo saquen, fue para que se lo saquen, lo tuvo un año y medio, no aguantaba los dolores la mujer, no la atendían, el mismo médico le dijo que no podía hacer más nada por ella, se fue al hospital de Pacheco, le dicen urgente operar, tenía gangrena en el ester, en el corazón, se lo sacaron y la mujer sobrevivió porque se bancó la operación. Pero, ¿por qué tanto dolor y sufrimiento cuando le dicen que es algo provisorio? ¿Por qué? Porque no tenía logra social. Entonces, eso es uno de los hechos nuevos de mala presión que hemos presentado. ¿Está vinculado entonces a la pobreza o directamente a la economía del paciente? Las dos cosas a la desidia. Es decir, no me importa nada, arréglense y punto. Porque la verdad que hay casos que no entiendo. Yo he presentado hace poco, que está en la página de Mala Praxis Malvinas, una secuencia de fotos de cómo se le va creciendo la escara a una mujer internada. Y es abominable. Empieza con una manchita el primer día, el segundo día una manchita de ya lastimada, el tercero hasta llegar a un agujero con una gasa infectada adentro. Ves esas imágenes en la página y son impresionantes. Pero la familia me dijo, por favor, muéstrelo. Obviamente esa persona falleció después por un cuadro de asepsia total y es increíble. Por eso te digo lo de la desidia de dejar morir a la gente. Teniendo en cuenta lo que manifiesta, una persona solamente podría llegar a hacer una denuncia por mala praxis dentro de los 60 días de fallecida la víctima. Lo correcto para probar el delito sí, cuanto antes mejor. Si yo te digo que sería perfecto no entierren, hagamos la denuncia, vamos a hacer la autopsia y lo probamos, sería perfecto. pero obviamente con el dolor, con la bronca y con que desde el municipio le dicen incineren el cuerpo. Es más, me han contado casos que hasta han pagado, le han dado, apareció gente con plata para decir pagamos el entierro y termina el cuerpo incinerado. Claro, ¿se van las pruebas? Entonces, ¿cómo lo puedo probar? Entonces, de las 14 denuncias que hemos presentado son hechos que se pueden comprobar. ¿Sí? Los otros hechos, ya te digo, lo hemos tenido que rechazar, ¿para qué? Para que no me digan esto, de que hacemos denuncias porque hacemos denuncias. ¿Sí? Entonces, son hechos que son viables de que se pueda corroborar una mala práctica. Porque mucha gente me ha venido a ver después de dos años y pico, me pasó esto y demás. Bueno, esas cosas son para hacerlas saber, para hacerlas comunicar, para publicarlas, para que nos cuenten por qué un paciente que vive en Malvinas, Argentina, tiene que hacer cambio de domicilio y decir que vive en Vicente López para que lo atendan en Vicente López. Más de un jubilado conozco eso, que hace eso. No queremos ir al Pamiacá, cambiamos el domicilio. Mienten cambiando el domicilio con tal de, bueno, de salvarse la vida, quizás sea útil. Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Jorge, un gusto.